Ay señor caballero, vengo huyendo de la sierra Porque ayer maté a un mayor que destruyó mi parcela No tuve otra alternativa, puse de por medio tierra Desde luego si se puede que me venda un buen caballo Quiero que me haga el favor, es que vengo denunciado Y por eso me persigue un pelotón de soldado No se preocupe mi bala, hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos, yo también tengo mi historia Y por eso le regalo mi caballo y mi pistola Tenga esta bolsa de tiros y mi borda de barranco Ahí le va también mi cuerno, que siempre ha dado en el blanco No lo ha asustado el gobierno, ya está curado de espanto Perro nunca come perro, así lo dice el refrán Hoy por ti, después por mí, mañana Dios nos dirá No quiero saber su nombre y menos pa' dónde va Se busca por Michoacán y por toda la nación Al temible Juan Corona, el que nos mató al mayor Que ya se su... Ojos que al solo verme... Ojos que me han ro... Ojos que al ver sonrientes me dan... Cuando los miro tristes me hacen llorar Ojos que me han ro... Ojos que me han ro... Ojos que me han ro... Yo soñé con tener un palacio Y en mi fantasía lo fui construyendo Y soñé con tener algún día A quien darle mi vida, mi amor y mi reino Y yo soñé con tener un palacio Con quien compartirlo, busqué hasta encontrarte Sin saber que volabas muy alto Y soñabas las cosas que no pude darte El palacio del rey se desploma Y no puedo encontrar la salida Si volvieras a darle a mi pecho Otra vez un poquito de vida No recuerdo ni como llegaste Pero si aquella vez que te fuiste Porque el rey es un indio muy pobre De piel muy oscura y la mirada triste Y yo soñé con tener un palacio Con quien compartirlo, busqué hasta encontrarte Sin saber que volabas muy alto Y soñabas las cosas que no pude darte El palacio del rey se desploma Y no puedo encontrar la salida Si volvieras a darle a mi pecho Otra vez un poquito de vida No recuerdo ni como llegaste Pero si aquella vez que te fuiste Porque el rey es un indio muy pobre De piel muy oscura y la mirada triste Y no me hizo No recuerdo ni como llegaste Era gente de la sierra, lo delataba el sombrero, apestaba a trementina, traía un jorongo de cuero, tal vez se espantaba el agua, tal vez ocultaba el cuerno. En los dientos de la silla, relumbraba una guadaña, la consigna de aquel hombre, era sentencia firmada, pasaportes pa'l infierno, el diablo los regalaba. En un campo de amapola, tres hombres muy asustados, le dijeron a Nevares, la muerte está en el sembrado, mándanos a Ciudad Juárez, para ponernos a salvo. Música Quemé una cachimba de opio, después dormí en tu petate, tú no vienes en la lista, no tienes por qué asustarte, Me faltan tres para el ciento, pero están en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, cuanta historia, escondes tras tus fachadas, en tu suelo, se cocinan, las tranzas del contrabando, los dólares patrocinan, el crimen organizado. Música No le busques pata al pato, ni te asocies con un tonto, la conciencia es exclusiva, del clan de los poderosos, todo hombre tiene su precio, y los banqueros son socios. Música Quemé una cachimba de opio, después dormí en tu petate, tú no vienes en la lista, no tienes por qué asustarte, me faltan tres para el ciento, pero están en Ciudad Juárez. Música Que bonito Sonora y su sierra, y mejor sus mujeres hermosas, todo aquello, vivió Chano Armenta, y al cantarle mi pecho solloza, diecinueve años pisó esta tierra, para ejemplo Dios hizo las cosas. Música Por las tardes montaba caballo, le gustaba pasear las muchachas, como reina era la más bonita, él con muy buenos ojos miraba, pero mucho la amaba Ramiro, aquel rico del rancho Las Parras. Se acercaba el 28 de octubre, empezaron las ferias del pueblo, todo mundo vendió sus cosechas, se juntaban malandros y buenos, se llenaban de gente las calles, festejando a San Judas Tadeo. Música Por mandato y poder de aquel rico, aparecen tres hombres armados, se rasgaron los velos del templo, cuando el plebe cayó acribillado, solo el viento tocó las campanas, y aquel rico en la plaza tomando. Música Cuando ya casi el sol se metía, enterraban el cuerpo de Chano, que tristeza se vivió aquel día, con la banda y mariachis tocando, al que toda la gente quería, menos aquellos que lo mataron. Empezaba a llover esa tarde, regresaban ya del campo santo, una luz alumbró todo el pueblo, y al bajarse Ramiro del carro, solo el cielo cobró su venganza, como furia de Dios con un rayo. Música ¿A qué son pasiones, si al cabo el amor se acaba? Música ¿A qué son pasiones, si al cabo el amor se acaba? Música El amor y el dinero, y el orgullo se vuelven a dar Música ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? Música No había venido, mi bien, por infame con mi amor Música Música Y ahí te dejé, en el árbol de la esperanza Música Y ahí te dejé, en el árbol de la hermosura Música ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? Música Música Sería justo de los dos, amarnos en aquel tiempo Música Música Porque solamente Dios, podría hacer cualquier intento Música Música No había venido, mi bien, por infame con mi amor Música Y ahí te dejé, en el árbol de la esperanza Música Y ahí te dejé, en el árbol de la hermosura Música ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? Música Música No había venido, mi bien, por infame con mi amor Música Ahí quedamos Música 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 Toma este anillo que tiene, mi nombre grabado Tómalo y póntelo, en el lado del corazón Música 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 Ay, chaparra, ¿sabes? Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro, verás al pasar. Gente cortada, suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar. Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado, piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro. Sabías que el amor que yo te daba, pudo ser el más grande que existió. Y me dejaste cuando yo más te quería, y en mi pecho no ocupo ese dolor. Pensando que pagarás lo que hiciste, estaba cuando tú volviste a mí. Buscando lo que ayer habías dejado, muy tarde se acabó el amor por ti. Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos, podré mirarte arrastrando tu dolor. Para que sepas lo que hiciste tú conmigo, y también lleves en tu mano el corazón. Si a mí me diste donde no soporta nadie, que te perdone mi Dios porque yo no. Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos, podré mirarte arrastrando tu dolor. Para que sepas lo que hiciste tú conmigo, y también lleves en tu mano el corazón. Si a mí me diste donde no soporta nadie, que te perdone mi Dios porque yo no. Seguís donde no soporta nadie, que te perdone mi Dios porque yo no. Siéntame la pena, por favor, lo que quiero es no ganarte nunca más. No voy a negastarme a volver a más, ya no voy a ganarlo a ofenderte. Tú dije que siempre fuiste muy formal, que yo no fui capaz de ofenderte. Y díme si tú y padre se oído, que actuaba con el sexo y era un macho. Y dí que me dejaste por traidor, que te lo peor, que todo soy el peor. Y dí que me dejaste por borrachio. No voy a negastarme a volver a más, ya no voy a ganarlo a ofenderte. Tú dije que siempre fuiste muy normal, que yo no fui capaz de ofenderte. Y díme si tú y padre se oído, que actuaba con el sexo y era un macho. Y dí que me dejaste por traidor, que te lo peor, que todo soy el peor. Por di que me dejaste por borrachio. Y dí que me dejaste por traidor, que te lo peor, que todo soy el peor. Y dí que me dejaste por traidor, que te lo peor. ¡Gracias! 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 ¡Saludos, parasita! ¡Saludos! Dile de mi mujer que marquita Número uno Con poder llegar Al corazón De sus ojos Olvidas Y de sus ojos Y a mi vecino Vivo En mi presión Dentro de mis ojos Soy mi querido Soy mi esperanza Soy mi esperanza Soy mi río Con ello muero Con ello muero Con ello muero ¡Gracias! 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 Hay un reter de los cuachos, casi llegando a Paloma. Hay un reter de los cuachos, casi llegando a Paloma. Hay un reter de los cuachos, casi llegando a Paloma. Hay un reter de los cuachos, casi llegando a Paloma. Hay un reter de los cuachos, casi llegando a Paloma. Hay un reter de los cuachos, casi llegando a Paloma. Hay un reter de los cuachos, casi llegando a Paloma. Hay un reter de los cuachos, casi llegando a Paloma. Hay un reter de los cuachos, casi llegando a Paloma. Hay un reter de los cuachos, casi llegando a Paloma. Hay un reter de los cuachos, casi llegando a Paloma. ¿Por qué volviste? Hay un reter de los cuachos. 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 Hay un reter de los cuachos, casi llegando a Paloma. Hay un reter de los cuachos. Hay un reter de los cuachos. Hay un reter de los cuachos. menos que nadie, sufro mucho mi Dios tú lo sabes, por el amor que yo le tengo a esa mujer, ay cuanto diera yo, por la vida de antes, ay cuanto amor es, a mi no me faltaba, en este mundo todo se acaba, por eso quiero esta vida de vida, ay amor, tú ya sabes, ay cuanto diera yo, por la vida de antes, ay cuanto amor es, a mi no me faltaba, en este mundo todo se acaba, por eso quiero esta vida terminar. Ya todo se me acabo, no me puedo resistir, si voy a seguir sufriendo, mejor quisiera morir, yo voy vagando en el mundo, sin saber a donde ir. Los años que van pasando, no me canso de esperar, y hay veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar, para que seguir sufriendo, si nada puedo lograr. por la vida de la vida, no me falta que me faltaba, cuando me faltaba, yo voy a seguir disfrutar, sonido, si somos dirige. Audio Jumbo 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 ¡Adiós! 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 ¿A dónde vas, mujer ingrata? ¿No te importa mi pasión? No es posible que te vayas Si me robaste el corazón ¿A dónde vas, mujer ingrata? A esas noches infinas Hallarás solo desgracias Hallarás solo desgracias Sin más dicha que llorar ¿A dónde vas, amor de paso? Me hace falta tu presencia Tus caricias y esos besos Que llenaban mi existencia ¿Dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor ¿Dónde estás? Te extraño tanto Me rompiste el corazón ¡Y como dijo el chico! ¡Mira cómo me has fundido! ¡Lanco y escolorido! ¡Quita! ¡Ya! 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 Me hace falta tu presencia Tus caricias y esos besos Que llenaban mi existencia ¿Dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor Me dejaste un gran dolor ¿Dónde estás? Te extraño tanto Me rompiste el corazón ¡Eso! ¡Dios que me duela! ¡Ah! ¡Dios que me duela! Te esta? Toda manera Te da, verso", rizo Dicen por ahí El amor que yo tenía Me ha robado hasta la vida Y me temo sea verdad Dicen por ahí Que una vez grité a la gente No me importa lo que piensen Yo la quiero y la he de amar Todo pasó No sé por qué lo harían Y aunque mucho la querían Ya no quiso regresar Voy a tomar Voy a tomar Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa qué más da Voy a seguir Con la cruz a mis espaldas Voy a hacer por olvidarla Y aunque sé que es por demás Le voy a dar Brinda suelta mi destino Que le escoge el buen camino O al abismo vaya a dar No lloraré Es inútil, nada gano Si la sigo recordando Es mejor que vuelva atrás Voy a tomar Voy a tomar Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa qué más da Voy a tomar Voy a tomar Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa qué más da Si le dejamos esta cancioncita Creíste de la producción más nueva De Grupo Laberinto Para todos ustedes Le enviamos ¡Dice! Creíste de donde sirve Aquí termina Nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente Te olvidarías Y te amargaste la vida Por querer Olvidar mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman Sé que te queman el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe Acabar conmigo Acabar conmigo Pero he salido triunfante En esta historia De nuestro amor Porque ha querido Mi buena suerte Darme la mano Que tú me quedan No creías Ahora sufres Por mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás Olvidarlas Sí Saludos Hasta luego Hasta pronto I'm sorry No canes No canes Conmigo Yo te amo No canes No canes No canes No canes I love you en un lado y muy triste y muy triste y muy triste y esos ojos y los que quieran una mirada y esa boca y el recuerdo porque está y el suplico enleettando y una parada y una parada y una parada y una parada ¡Viva la tona! 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 No hay que creerlo, no hay que creerlo, no hay que creerlo. Porque le lleno a un delimio enamorado, y muy triste porque no le vuelvo a ver. Por tus ojos, si yo quisiera un avivado, queremos que cante, y de esa nota, y de nuevo, por el mar. De sus relatos, y regalos en mi cuello, y mi mente, yo me voy a probar. ¡Que esto habló queλα, no conласти nada! ¡Vamos el sueño y más esa canta! ...y la danza también. ¡Lo ded قümmernas ¡Viva esta! ¡Viva esta! ¡Viva esta! ¡Viva esta! ¡Viva esta! ¡Viva esta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva esta! que no quieras hablar con ella, se escucha bonito, que mañana, cuando pasas una noche, no hay niñez, no les doy, no hay niñez, 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 cuando no se quema sus pies. Se levantó el año, de la pista, de la zona carnal Con su lucha, el polio, su truario, de la banda va Se un revivir instruy va a ser mi amor, la pieza es garantizada Y no besan las esperanzas, ya los ganas, no lo digan en ti Y no, 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 no No, 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 no ¡Vamos! Como mi vida, solo en manos, lo que yo vivía, arreglador, las cosas andan calientes, y tengan ganas que agarraron. Y aventaron, agregaron, y al dinero, allí ha ganado. Señor de los caras, como sé, triunfos con la boca, de la cuadra de los maigas, se creerán muy asombrados. Que el palito, el palito, el palito, el mío, no se pago. Que el mío, la origen ríos, en las fotos, recrataron. El feliz no ha llegado esa, cuánto dinero ha ganado. Un saludo con los hijos de Chalunas 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 y ¡Es victoria! ¡Es maravilloso! ¡Ay, India! ¡Somos juntos! Oh, gran Dios, cuánto sufro en la vida Por no querer yo ser menos que nadie Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes Por el amor que yo le tengo a esa mujer ¡Ay, cuánto diera yo por la vida de antes! ¡Ay, cuánto amor es a mí! ¡No me faltaba! En este mundo, todo se acaba Por eso quiero esta vida de vida ¡Ay, amor! ¡Tú ya sabes! ¡Ay, cuánto diera yo por la vida de antes! ¡Ay, cuánto amor es a mí! ¡No me faltaba! En este mundo, todo se acaba Por eso quiero que esta vida termine Ya todo se me acabó No me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo Mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo Sin saber a dónde ir Los años que van pasando No me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para qué seguir sufriendo Si nada puedo lograr Sabías que el amor que yo te daba Pudo ser el más grande que existía Pudo ser el más grande que existió Y me dejaste cuando yo más te quería Y en mi pecho Y en mi pecho no ocupo ese dolor Pensando que pagarás lo que hiciste Estaba cuando tú volviste a mí Buscando lo que ayer Buscando lo que ayer habías dejado Buscando lo que ayer habías dejado Y en mi pecho no ocupo ese dolor Si a mí me diste Donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios Porque yo no Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste Donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios Porque yo no Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca, nunca los he de olvidar Nunca, nunca, nunca los he de olvidar Ojos negros de chinas pestañas Que enloquecen a todo mi amor Yo por ellos daría si pudiera Alma, vida y también corazón Alma, vida y también corazón Yo sé bien que tus padres no quieren Que a tus rejas me acerque a cantar Anda y diles que no me lo invidan Porque al cabo no te de olvidar Porque al cabo no te de olvidar Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca, nunca los he de olvidar Nunca, nunca los he de olvidar Palomita que vienes herida De las manos de un buen cazador Anda y dile que oculte sus armas Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Ya me voy, me despido llorando Sabe Dios si te volveré a ver Yo no pierdo la dulce esperanza De estrecharte en mis brazos mujer De estrecharte en mis brazos mujer Ya todo se me acabó No me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo Mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo Sin saber a dónde ir Los años que van pasando No me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para qué seguir sufriendo Si nada puedo lograr Las nubes que van pasando Se paran a lloviznar Parece que se sostienen Cuando a mí me oyen cantar Las notas que estoy cantando Me nacen del corazón Y con todo sentimiento Y con todo sentimiento Las pongo en esta canción Para ver si así descansa Este pobre corazón Este pobre corazón Los años que van pasando No me canso no me canso de esperar No me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para qué seguir sufriendo Si nada puedo lograr Si nada puedo lograr Cuando a mí me oyen cantar Se paran a lloviznar Parece que alertan mi alma Con su agua que trae en el mar ¿A dónde vas mujer ingrata? No te importa mi pasión No te importa mi pasión No te importa mi pasión No es posible que te vayas Si me robaste el corazón No te importa mi pasión ¿A dónde vas mujer ingrata? A esas noches sin final Hallarás solo desgracias Hallarás solo desgracias Sin más dicha que llorar ¿A dónde vas, amor de paso? Me hace falta tu presencia Tus caricias y esos besos Que llenaban mi existencia ¿Dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor ¿Dónde estás? Te extraño tanto Me rompiste el corazón ¿A dónde vas, amor de paso? Me hace falta tu presencia Tus caricias y esos besos Que llenaban mi existencia ¿Dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor ¿Dónde estás? Te extraño tanto Me rompiste el corazón Oh, gran Dios, cuánto sufro en la vida Por no querer yo ser menos que nadie Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes Por el amor que yo le tengo a esa mujer Ay, cuánto diera yo Ay, cuánto diera yo Por la vida de antes Ay, cuánto amor es a mí No me faltaba En este mundo todo se acaba En este mundo todo se acaba Por eso quiero esta vida de vida Ay, cuánto amor es a mí Ay, cuánto amor es a mí Sabías que el amor que yo te daba Pudo ser el más grande que existió Y me dejaste cuando yo más te quería Y en mi pecho no ocupo ese dolor Pensando que pagarás lo que hiciste Estaba cuando tú volviste a mí Buscando lo que ayer habías dejado Muy tarde, muy tarde Muy tarde se acabó el amor por ti Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirando a mí Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Y si a mí me diste Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Me duele, me duele, me duele Me duele, me duele Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie ¡Gracias!